¡Buenos amigos de esta noche! Bueno mi gente como ya vieron en el título Este día le traje Un video super especial Que muchos de ustedes Me lo han estado pidiendo Que como edito mi video Y cosas así Entonces si esto les interesas Le interesas Pues Este video tiene que llegar A 100 likes Así que Para traerle otro video De como edito mi miniatura y etc Así que vamos a verlo Bueno chavales Ya estamos aquí Vamos a comenzar Vamos a elegir El formato en que vamos a editar el video 16 noveno Vamos allá Vamos a medios Elegimos el video Que queremos editar Yo quiero editar este Vamos allá Vamos a reproducirles videos Los crack Ok Aquí vemos que Esta parte Esta parte no le interesa Para nada Lo que vamos a hacer es Que la vamos a cortar acá La pulsamos La pulsamos Damos clic Aquí la vamos la tijerita Lo vamos a recortar Recortar a la derecha Recortar a la izquierda Aquí es que va Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer lo que Este video yo lo voy a editar Para subirlo a YouTube O sea Un video normal Que yo ediste Que vaya a subir a YouTube Sigamos Buenos días Hasta la noche Los saludos amigos Este video solamente Está grabado Normal Los otros Lo que vamos a hacer Es darle vida O sea Con la edición Para que se vea más chulo Ok Entonces Lo vamos a dividir aquí Lo dividimos Dividir el cabezal De reproducción Volvemos aquí Lo vamos aquí La vamos La posición De inicio Ok Ok La vamos Apreta aquí La pantallita La vamos A hacer con el dedo Así Un poco Anchala Para que se vea Así Buenos días Hasta la noche Los saludos amigos Bueno mi gente Como ya Me está cambiando Que lo más que yo hago Lo más que yo hago también También pongo Mis redes sociales Mis redes sociales Ya yo la hice De un modo En chroma key Que le voy a enseñar a mí Vamos a capa Aquí Vamos a Exportar Y buscamos El archivo Que yo pongo Mis redes sociales Así es que pongo Mis redes sociales Claro Aquí entonces Vamos a buscar La medida La medida Que yo le pongo es Mabe Arriba Es 34 Abajo 61 Si 61 Si Para que se vea Para que se vea Más mejor Y así Va cogiendo forma El video Por el día Estos sonados Los saludos amigos Bueno mi gente Siempre lo corto por aquí O sea Para que no dure tan largo Las redes No me gusta que Que las redes sociales Duren tanto O sea Que en el video entero Que no salgan las redes sociales Todas No No me gusta Para nada Entonces lo que vamos a hacer Que lo vamos a recortar Le vamos a dar a recortar A la derecha Ok Entonces vamos a reproducir Ah Ahí está La vamos a reproducir Buenas tardes No Che Los saludos amigos Bueno mi gente Como ya vieron El título Aquí le podemos dar Y le podemos bajar El volumen El volumen Yo siempre lo dejo por aquí En 50 O en 61 también Se puede Como sea Buenas tardes No Che Los saludos amigos Bueno mi gente Como ya Bueno chavales Y así va cogiendo vida Un video Así que Ya ustedes están viendo Como es que yo edito Como es mi manera De editar Así que Si el video te está gustando No olvides Deja tu like Y suscribirte Si eres nuevo por aquí Entonces ¿Qué más le enseño? ¿Qué más le enseño? ¿Qué más le enseño? ¿Qué más le enseño? Buenas tardes No Che Los saludos amigos Bueno mi gente Como ya vieron el video Por aquí Por aquí Por aquí También podemos un corte Para Dar otro efecto Un ejemplo Le podemos dar Este efecto Miren Miren chavales Buenas tardes a las noches Los saludos amigos Bueno mi gente Como ya vieron Aquí le damos Al pedacito Que mostramos del video Que lo vamos a sacar Aquí Le damos De abajo Acercamos Con los deditos Así Plan Para dar este efecto Para que se vea Más Más Chido Buenas tardes a las noches Los saludos amigos Bueno mi gente Como ya vieron El título Bueno chavales Esto ha sido todo Por el día de hoy Chavales No olvides Si te gustó el video Dale pulgar arriba Y si no te gustó Si no dale para abajo Chavales Y no olvides seguirme En mis redes sociales Que están aquí En la descripción Así que nos vemos Hasta la próxima Baby Esperate Esperate También recuerda Que Si este video Llega A 100 likes Voy a hacer El próximo video Como hago mis miniaturas Así que nos vemos Bye